ya al fin se estrena esta serie ¿cómo te sentes? ay no estoy muy feliz estoy muy emocionada la verdad ya estoy esperando el momento de poder verla con con mi familia estamos todos muy felices a mi me gustó bastante la historia y sobre todo la forma en la que la abordan pero me gustaría saber cómo llegaste a este proyecto y si recuerdas un poco del casting si por supuesto bueno verás yo desde que era muy chiquita desde que estaba en la primaria me ha gustado mucho actuar siempre en las obras escolares era de que la primera era levantar la mano pero ya en la prepa fue como cuando me metí a un club de teatro pues sí más como profesional por así decirlo era de la prepa pero sí se sentía como que más y yo estaba a mediados de mi primer semestre en la universidad y fue cuando me di cuenta de que uno de mis contactos en whatsapp en uno de esos estados publicó que había ido a un casting de netflix y pues yo lo vi y dije interesante así que le pregunté a mi profesor de la prepa que si sabía algo sí o sea si tenía información y me dijo que sí me dijo dónde era a qué hora era y me dijo que al siguiente día ya era como lo último entonces yo fui llegué sin llamado o sea nadie nadie me citó porque todos los que estaban ahí ya tenían una cita o sea una hora a la que tenían que ir y pues ya llegué pregunté si podía hacerlo me dijeron que sí me tomaron unas fotos unos videos y entré a hacer el casting con Bernardo Velasco hicimos dos escenas que de hecho aparecen en la serie él me dijo tú eres Araceli y me dio como una breve introducción al personaje y él hacía de paquito entonces él como que me daba como pie para yo responderle y así fue como una improvisación estábamos platicando y así fue como lo hice ilumine nuestra oscuridad y que alumbre el camino de nuestra esperanza estoy embarazado otra vez ¿y por qué esa cara está viviendo? se ve que tu papá es chido ¿a qué se dedica? es abogado pensé que era arquitecto de esta unicidad que tienes tú con Mercedes porque dentro de la serie bueno también la mayoría de tus escenas pues son con Mercedes sí, con ella fue esta convivencia y sobre todo pues como ¿cómo lo viviste? sí fíjate que de hecho mi primera escena fue con ella la primera escena que grabé de toda la serie y en general fue con ella y yo estaba muy nerviosa no solo por estar con una actriz de ese nivel ¿sabes? con toda esa trayectoria sino pues porque era también la primera vez que iba a actuar yo entonces estaba de que temblando estaba muy emocionada pero nerviosa a la vez pero ella la verdad sí fue un gran apoyo para mí o sea sí fue como me dio unos cuantos consejos como para para meterme más en mi papel para no estar tan nerviosa y eso me ayudó mucho como a concentrarme más y a sí a que saliera mejor la escena hubo una muy buena una muy buena conexión y una buena interacción entre las dos te llegó esta oportunidad y bueno qué gusto ¿cómo fue tu emoción cuando recibiste la noticia que te habías quedado? fíjate o sea yo sé que es un poco extraño pero yo estoy estudiando medicina entonces algo súper diferente y estaba justo en la escuela creo que habíamos salido de un examen o algo así entonces pues yo estaba en una banca con un amigo y me marca Bernardo me marca y me dice bueno me empieza como que a decir y al final me dice de que no si te quedaste con el papel y yo súper emocionada neta estaba súper súper emocionada pero o sea yo sabía que no podía decirlo entonces tuve que guardarme toda esa emoción y hasta que llegué a mi casa cuando vi a mi mamá a las dos nos emocionamos un chorro y yo empecé o sea no lloré pero estuve a punto de llorar ¿quién regresó? el diablo pero esta vez trajo un ejército ¿qué aprendiste de este rodaje? ¿qué aprendí de este rodaje? además de la historia o sea yo como personalmente pues la verdad es que me llevo muchas cosas muy bonitas o sea fue pues la primera vez que estuve en una producción de este nivel entonces pues claro también me llevo muchas amistades o sea muchas muchas personas con las que pude convivir otras con las que bueno a lo mejor frente a la cámara no tuvimos la oportunidad de estar juntos pero fuera de ella sí sí tuvimos contacto entonces pues sí me llevo eso conocí a muchas personas me la pasé muy bien me divertí mucho claro que también aprendí muchas cosas sobre el suceso pero también sobre las producciones en general o sea todo fue un gran aprendizaje para mí en general todo hola hola bueno los invito a todos público de Cine Spoilers a que el 30 de junio vean Somos por Netflix Cine Spoilers México lo mejor nosotros te lo contamos Cine Spoilers Cine Spoilers Cine Spoilers Cine Spoilers Cine Spoilers Cine Spoilers